... Vamos a ponerle ahora el toque médico al programa Quién Mejor que el doctor José Antonio Soto, especialista en medicina familiar. Doctor, qué bueno que está con nosotros. El tema de hoy, si le parece, vamos a hablar de las infecciones bacterianas. Si las infecciones, la comida, qué se debe, qué no se debe hacer, qué se debe comer, qué no se debe comer, cómo evitarlas. Correcto. No, no, y yo creo que es muy afortunado, Félix, porque ahora en el verano las infecciones bacterianas tienden a recurrir más. Son más frecuentes los virus, los noroviruses, que lo vemos en los cruceros en muchos lugares. También las infecciones por bacterias y dentro de ellas a mí me llama mucho la atención una que es muy potente, es muy virulenta, que se llama la Echerichia coli o E. coli, específicamente la cepa 1-5-7 o 0-1-5-7, que produce una enterotoxina, produce una sustancia química que produce en el organismo humano una serie de trastornos que es mucho más allá de la simple diarrea. Es una cosa que se llama el síndrome hemolítico-urémico. Esto es una insuficiencia de los riñones, una insuficiencia renal severa, que lleva a una deshidratación del organismo, una pérdida de las funciones normales del organismo. Incluso los riñones como que se trancaran, como que paran de filtrar la sangre. Y eso pues produce... Ese es el, en español diríamos el E. coli, ¿no? Exacto, el E. coli o E. coli o E. coli, E. coli también se llama en español. Y lo que produce es esto, que se produce entonces una acumulación de las sustancias tóxicas naturales que tenemos en el organismo, que excretamos a través de la orina, pues se producen por esta bacteria. Y no solamente esta, por ejemplo, hay otras en el... Por ejemplo, la Salmonella, es una de las más antiguas y más mejor conocidas de estas bacterias, que también tiene una serie de vellosidades... Que ha habido, no vamos a mencionar, pero ha habido restaurantes inclusive que los han cerrado durante un tiempo porque decían que si tenían Salmonella, que había productos... Exacto, y esto viene desde la antigüedad. Había un personaje muy célebre, de la cual vamos a presentar una foto de María Tifoidea, que fue una mujer que se llamaba Mary Mellon, una americana que trabajó en la industria de alimentos y murieron muchas personas a consecuencia de su propia infección que ella tenía porque las infecciones por Salmonella pueden ser completamente asintomáticas. Yo he visto pacientes en la consulta, por ejemplo, que han tenido la Salmonella después de viajes a sus países de orígenes en Latinoamérica. Y por supuesto, es algo tratable, se puede tratar con efectividad, puede dar episodios de diarrea, dolores abdominales... Pero es a través de la comida, pero ¿qué tiene la comida? ¿Es comida descompuesta? ¿Qué tipo de comida es? La infección es la vía fecal horaria, es decir, alguien lo transmite a través de las heces fecales, lo tienen, y esas heces fecales de algún modo contaminan alimentos o la carne. En el caso específico, la E. coli, la E. coli 057, realmente esa es a través de la carne cruda. Y esto es una cosa muy importante, porque ahora en el verano todos queremos hacer algo de barbecue y comer las cosas media crudas. Y esa carne media cruda puede contener la E. coli. Esa E. coli es resistente, incluso puede tener también la enterotoxina esta, que se llama de chiga también. Y esta toxina es resistente al calor, es decir, aunque quememos la carne, si tiene la bacteria contaminada, pues puede pasarla. Yo le quiero preguntar algo. Yo, por ejemplo, soy un amante del sushi, me encanta comer sushi y es pescado crudo. ¿Eso es peligroso? El sushi realmente es muy rico y es muy sabroso y es muy sano. Y yo invito a que todo el mundo coma sushi. Sin embargo, el pescado crudo tiene riesgo también de poder transmitir infecciones. En Estados Unidos generalmente es muy seguro comer carnes y comer pescado, la verdad. Sin embargo, no dejan de haber casos y cuando hay epidemias, pues esto enseguida se arma una alarma, porque se pueden producir infecciones. Hay un parásito que es muy común en los peces que se llama el difilibotium latum, el nombre no importa, pero parece una teña, una teña como la teña saginata, la teña, la lombriz solitaria, que también se le conoce por ese nombre. Y eso lo puede transmitir el pescado. No solamente eso, por ejemplo, el cólera es frecuentemente transmitido por el pescado crudo. Y se ha visto en las epidemias de cólera que se manda a parar las personas que tengan cuidado con eso. Y no solo esto, por ejemplo, hace poco tuvimos una infección en los Estados Unidos por melón de castilla o cántalos, que también le dicen. Y este venía contaminado con listeria. Ahí vamos ahora, la listeria, correcto. La listeria monocitógena, que es una de las bacterias más agresivas, porque esta bacteria, cuando las personas las adquieren, da un síntoma que parece un catarro, parece un resfrío común, y las personas tienden a demorarse hasta que el cuadro empieza a ponerse más aparatoso y pueden llegar incluso a tener rigidez del cuello, dolores de cabeza muy intensos, y empieza a ser un cuadro de meningitis que termina siendo una encefalitis, una inflamación del cerebro, y esto es mortal, puede dar convulsiones, puede llevar a las personas a la pérdida total de la vida. Muy frecuentemente en personas ancianas, alcohólicos, personas que tienen cirrosis de líos, que le han quitado el vaso por alguna razón, que es un órgano que de cierto modo nos protege contra organismos encapsulados. Y en los niños también, personas ancianas. Y en los niños, por supuesto. Doctor, el calor, ¿cómo influye en todo esto? El calor tiende a aumentar el crecimiento, no solo de las bacterias, sino de los virus también. El calor, la humedad y la oscuridad también ha debido aumentar los hongos, por eso a veces tenemos hongos en lugares oscuros, como las axilas, en las regiones inguinales, en los pies, porque están oscuros, están tibios y están húmedos. Fíjate qué cosa. Y he traído algunas fotos, Félix, que yo creo que son interesantes ponerle a los televidentes, porque realmente esto es una... Eso parece un cuadro abstracto, pero no creo que sea un cuadro abstracto. No, y unos colores preciosos, pero la bacteria es mortal. Esta es una salmonela y fíjate los flagelos que tienen. Esos son como unos brazos a través de los cuales ella se puede adherir a las paredes intestinales y puede producir trastornos muy serios. Brazos similares o pelos o flagelos los tiene esta, que es la listeria, la listeria monocitógena que puede dar trastornos neurológicos serios y puede terminar con la vida. Esta es María Tefoideo, Mary Mellon. Esta señora estuvo 30 años en aislamiento después que se detectó que tenía la fiebre. Este es el E. coli y que puede producir las infecciones estas muy serias, sobre todo la fracción 057. Y fíjate cómo tiene diferentes pelos o flagelos por los cuales se puede adherir al intestino humano y puede entonces penetrar al organismo lo más profundo, que es una de las cosas más serias y más preocupantes hoy en día. Y veo que usted trajo ese agua y ¿qué es lo otro? ¿como un Gatorade o algo así? Sí, sí, sí. ¿Eso es para qué? ¿Para hidratarse? Yo creo que es muy importante. Hay una ola de calor en los Estados Unidos grandísima y es algo que tenemos que hoy en día tener en cuenta porque realmente con la ola de calor tan grande que hay, Félix, se pueden producir serios cuadros de deshidratación. No debemos esperar a tener sed para tomar agua y en la ola de calor, por ejemplo, se ha visto que muchas personas pierden el líquido, empiezan a tener sequedad en la piel, confusión, dolores de cabeza y, por supuesto, esto puede terminar con la vida. Doctor, muchísimas gracias. Es un placer. No, el placer es mío que hayas estado nosotros aquí en el programa. Y lo tenían el doctor Rosoto, José Antonio Rosoto, especialista en medicina familiar. Vamos a la pausa, volvemos.